y les invito a buscar en sus Biblias Juan capítulo 17 voy a leer desde el versículo 9 voy a leer hasta el 15 dice así yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal la iglesia en un mundo malo la iglesia en un mundo malo la palabra iglesia que es eclesia en griego está compuesta por dos partes ec fuera y caleo llamar esto significa que Cristo nos llamó a estar fuera de un lugar pero estando en ese lugar Cristo está rogando por una iglesia que va a estar en el mundo la semana pasada nosotros hablamos de este mundo de un mundo caído de un mundo que es sostenido y creado por Dios pero a causa del pecado por causa del hombre este mundo está desfigurado los seres humanos ya no reflejan verdaderamente esa gloria de Dios esa imagen de la gloria de Dios el pecado les ha corrompido de tal modo que se han alejado de Dios y en vez de seguirlo y amarlo lo rechazan le odian y no quieren vivir para él no es el amor a Dios lo que domina sus corazones sino el amor a sí mismos el amor a este mundo es un mundo malo un mundo de maldad un mundo que odia a Dios y rechaza a Dios y también al mismo tiempo odia a aquellos que siguen a Dios y aman a Dios es un mundo malo su deseo es humillar hasta la muerte rechazar sus dientes crujen con el deseo de destruir la obra de Dios si fuera posible a Dios mismo pero sus esfuerzos mayores son hacia aquellos que son el pueblo de Dios quiero que busquemos Juan 15 un pasaje atrás Juan 15 versículos 18 19 dice así si el mundo os aborrece sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece capítulo 16 versículos 1 al 3 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí vamos a Lucas capítulo 12 Lucas el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 34 a 36 dice así a ver si estoy bien porque donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón que estén enseñadas vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida parece que esta cita está un poco perdida de lo que quería comentarles pero tenemos un mundo malo un mundo que odia al creyente que odia a Dios que odia a su pueblo los fariseos los saduceos los escribas el mismo Sanedrín buscaron matar a Jesucristo pero como ya sabemos aunque buscaron matarlo no era la hora de Cristo Cristo tenía determinada la hora en que iría a la cruz del Calvario y esto no acabó ahí muerto el Señor Jesucristo y resucitado a quienes buscaron entonces para destruir a los discípulos del Señor Jesucristo y nosotros tenemos muchos ejemplos de esta maldad de este deseo de destruir y uno de ellos lo tenemos en aquel hombre que se llamó Saulo de Tarso aquel hombre fariseo judío que odiaba a los cristianos al extremo él azotaba y encarcelaba a los cristianos y consintió en la muerte de Esteban el primer mártir en Hechos 22 4 al 5 nosotros leemos dice perseguía yo este camino él mismo hablando hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fueran castigados este camino era Cristo y por consiguiente a todos los que seguían en ese camino se les iba a perseguir la iglesia del Señor Jesucristo ha sufrido persecución a través de los siglos esto no es nuevo en los primeros siglos o el primer siglo nosotros tenemos registros de los Césares de como estos persiguieron a los cristianos y mataron a miles en el Coliseo tiempo después nosotros hemos escuchado de matanzas terribles como la que sucedió en Francia en 1572 la conocida matanza de San Bartolomé Catalina y el Rey Carlos IX planearon una matanza y mataron a 10.000 cristianos comenzando en esa plaza y siguiendo por toda Francia 10.000 cristianos y hasta hoy hay datos que han muerto más cristianos en los últimos tiempos que lo que sucedió en el pasado miles han sido asesinados especialmente en Oriente y Asia hoy nosotros aquí podemos decir libremente en este país podemos decir que hay un Dios único y verdadero es el Dios de la Biblia y su Hijo Jesucristo pero nosotros decimos estas mismas palabras allá en Asia y en Oriente y posiblemente minutos después yo estaría muerto o usted muerto o encarcelado así es el apóstol Pedro decía lo siguiente vamos a primera de Pedro 4 versículos 12 al 14 primera de Pedro 4 versículos 12 al 14 dice así de parte de ellos de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado Cristo sería glorificado aún en la persecución y hasta en la muerte de los creyentes un día el Señor se glorificará aún más en su pueblo al dar recompensa a aquellos que fueron fieles hasta el final y en también traer a juicio y dar retribución a todos los que persiguieron al pueblo de Dios eso la Biblia nos cuenta en tesaronicenses la persecución a la iglesia por la iglesia perseguida es algo por lo cual debemos orar y como oraba el pastor Eduardo en esta noche pero eso ya sabíamos que iba a suceder porque Cristo lo anunció así estas cosas les digo o les estoy diciendo para que ustedes no tengan tropiezo Cristo dijo que no habría paz para los suyos pensáis que he venido para dar paz en la tierra os digo no si no disensión no iba a haber paz para el pueblo de Dios el problema entonces no es esto el problema no es tanto la persecución porque ya sabíamos que esto iba a suceder Cristo hace un ruego por esa iglesia que iba a estar en el mundo y el problema tampoco es una iglesia en el mundo el problema es el mundo en la iglesia este es el problema Cristo pudo haberse llevado a su iglesia cuando él ascendió a los cielos ¿sabe? él pudo haberlo hecho van a sufrir tanto vamos llévemoslo de una vez vámonos todos me los llevo ya no más no se van a quedar aquí pero no fue lo que el Señor determinó para los suyos era necesario que se quedaran aquí y su oración fue entonces para que fueran guardados lamentablemente han habido movimientos que han malinterpretado la función de la iglesia en el mundo y han buscado aislarse y una de esas cosas han sido los monasterios gente que se mete en monasterios y cree que esa es la forma de vivir en este mundo y de guardarse del mundo metiéndose en un monasterio otros fundar villas o pueblos para convertirse como una especie de burbuja pero Cristo no hizo eso cuando él estuvo aquí en el mundo él vino a un mundo pecador a un mundo malvado y estuvo en medio de pecadores y fue llamado amigo de pecadores sin participar de sus pecados o sus prácticas pecaminosas él vino a un mundo malvado para llevar el mensaje del evangelio y es lo mismo que enseñaba el apóstol Pablo podemos buscar primera de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 10 primera de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 10 y así os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso os sería necesario salir del mundo os escribí os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario guavaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con tal ni aún comáis vemos no es salir del mundo sino más bien esa relación íntima y cercana con el mundo Cristo determinó que su iglesia debía estar en este mundo y ser perfeccionada hasta el día de su regreso y ser guardada en medio de la maldad de este mundo para una mayor gloria de él mostrando su poder vencedor en medio de la maldad y para proclamar el mensaje del evangelio la maldad de este mundo no es sólo una agresión física al pueblo de Dios la cual fue anunciada sino también un ataque a la santidad que debe tener la iglesia de Cristo un ataque es muy interesante en Juan capítulo 17 donde estamos podemos volver ahí Juan 17 es muy interesante que en Juan 17 en el versículo 11 dice y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre este es el único lugar en la Biblia registrado en que Cristo llamó a su Padre Santo y después inmediatamente Cristo dice guárdalos en tu nombre guárdalos en tu nombre entonces hay algo aquí importante para nosotros que significa ser guardados en ese nombre que significa y en medio del contexto de guardar su pueblo entonces que significa ser guardados en el nombre de Dios y lo que esto implica para nosotros posiblemente no terminará acá avanzaremos más posiblemente en otros mensajes Cristo ha comenzado el ruego a su Padre por los que le dio la razón de esto es que Cristo volvería a su Padre esta oración es la antesala de lo que Cristo haría estando en los cielos ser el intercesor de los suyos esto en la presencia del Padre en los cielos Cristo está haciendo este ruego y muestra su profundo amor a los suyos pero como nosotros estudiamos la vez pasada esto no solamente se refiere a los 11 discípulos se refiere a todo el pueblo de Dios a todo el pueblo de Dios aquellos que creerían un día por la palabra de estos hombres en estos versos usted podrá ver algo muy interesante muy constantemente Cristo dice guárdalos guárdalos y yo los guardaba y a cada rato aparece esa palabra bueno como ustedes ya saben y algunos que son muy estudiosos acá del griego y saben muchas cosas saben que el griego especialmente ese griego que nosotros encontramos en el idioma original que fue escrita la palabra de Dios griego coine este tiene para una palabra que nosotros tenemos en español un montón de palabras y esto sucede con esta palabra guardar en el versículo 12 aparece esta palabra guardar y en la sabiduría del señor él usó dos palabras o dos definiciones para guardar que nosotros solo tenemos una que es guardar en la primera guardaba es la palabra taireo que significa vigilar preservar custodiar se usa también en el verso 6 cuando se habla de esto dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra es la misma ahí en el versículo también más adelante el señor habla y muchas veces usa esta palabra también en ese mismo versículo 12 aparece otra palabra dice y yo los guardé otra vez para nosotros guardar pero en el original es otra palabra es la palabra fulazo que da la idea de vigilar o custodiar es la palabra que nosotros encontramos por ejemplo en primera tesalonicense 523 y el mismo dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo a veces esa se usa en el término de los guardias como aquellos guardias que estuvieron en la tumba del señor jesucristo estas dos palabras nos enseñan la obra del padre y del hijo a favor de los suyos cristo hace un énfasis en que sean guardados en su nombre por medio de sus atributos de su poder de su amor y su sabiduría y uno de sus atributos que nosotros tenemos mencionados aquí de dios es que es un dios santo padre santo guárdalos en tu nombre eso pide cristo para los suyos que sean mantenidos santos así como él es santo como dije hace un momento el problema no es la iglesia en el mundo sino el mundo en la iglesia la iglesia debe guardarse santa para el señor porque esto es lo que dios quiere tito 2 14 dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras cristo pagó por una iglesia para purificarla santa para él vamos a buscar también primera de pedro capítulo 1 primera de pedro capítulo 1 versículos 14 16 dice primero de pedro 1 14 16 dice como hijos obedientes no os confirméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo esa es la voluntad de Dios para su pueblo ser santo ser santos en medio de una generación maligna en medio de hijos de desobediencia ser entonces hijos sin mancha que resplandecen como luminares en este mundo como se hace para no contaminarse en medio de este mundo malo el pastor Núñez da un ejemplo muy interesante en relación a esto no nos metemos a una piscina o nos metemos al mar hay algo que se nos dice no abra la boca porque porque esto porque usted puede tragarse el agua y esa agua puede estar contaminada o puede hasta ahogarse si usted toma demasiada agua entonces el cristiano está en este mundo nada en este mundo pero no puede y ni debe tomar del agua de este mundo porque si no se contamina no puede hacer eso y eso es lo que le ha estado pasando a la iglesia del Señor ha estado tragando del río contaminado de este mundo y toda su manera de vivir se ha visto afectada a veces no parece que hay una diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas considerando nuestro pasaje Jesús ora a su padre para que sean guardados en su nombre que es santo y entre las primeras causas de que muchas iglesias no anden sanas y saludables no perfectas sanas y saludables es que han dejado de concentrarse en Dios para centrarse en el hombre en vez de predicar de ese Dios santo han buscado el humanismo es en el nombre de Dios que somos guardados han dejado de predicar a Dios mensajes enfocados en el hombre han dejado de estudiar al Dios santo al Dios que no puede ver el mal al Dios que trae juicio a su propia iglesia cuando esta vive como el mundo se habla de Dios como si fuera alguien que está a nuestro servicio para complacer nuestros intereses no se predica en las iglesias sobre el pecado y el arrepentimiento no se predica de aquel nombre en el cual la iglesia de Dios debe ser guardada cantamos un himno que debería cantarse en todas las iglesias santo 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar santo tú eres solo y nada hay a tu lado en poder perfecto pureza y santidad ese es el Dios el Dios que está separado de los hombres él es santo no hay nadie como él y esto lo afirmó Moisés quien como tú oh Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad éxodo 15 11 terrible en hazañas hacedor de prodigios ningún ser creado puede compartir su santidad su santidad no solamente es pureza moral sino es una majestad que va más allá de cualquier ser creado nadie puede compararse a esta majestad ni explicarla totalmente ante él los seres humanos simplemente lo que deben hacer es lo que hizo el profeta Isaías cuando estuvo en la presencia de Dios ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos esa fue la expresión de Isaías el profeta es que no era un inmundo era el profeta de Dios pero al estar en la presencia de ese Dios Santo que sintió su pecado y su maldad esto no se predica en las iglesias no se predica de este Dios Santo como debe vivir una iglesia que es guardada en el nombre del Dios Santo debe andar en el temor del Señor dice 2 Corintios 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios 2 Corintios 7 1 perfeccionando la santidad en el temor de Dios muchos del estado de cadencia de la iglesia en el mundo se debe a que dejaron de conocer y predicar a este Dios que es santo y la mundanalidad ha entrado a muchas iglesias la iglesia no teme a la santidad de Dios no teme y vemos los predicadores haciendo cosas horribles en el nombre de Dios la gente no tiene ningún sentido de solemnidad ni de temor a Dios porque los mismos líderes y predicadores no lo hacen el Dios tres veces santo no han ido a la Biblia para conocer a este Dios que es santo y entonces andar en santidad más adelante en Juan 17 17 17 17 el Señor va a decir santificalos en tu verdad tu palabra es verdad han dejado la centralidad de la palabra de Dios para predicar a Dios que han dedicado a hablar de sí mismos en esta semana un hermano me comentaba que tuvo que ir a una iglesia no una persona de esta iglesia pero tuvo que ir por una necesidad a una inauguración de una iglesia en San José habían más o menos 300 personas el predicador subió a la plataforma habló durante una hora y 10 minutos de sí mismo habló como había podido adquirir un carro de 40 mil dólares y otro poco de cosas no mencionó ni un solo versículo de la Biblia y al final sacó sobres diciendo en estos sobres por favor no me echen billetes de mil y dos mil muchos conocemos de esas historias algo terrible algo terrible en el hombre nada más sino en Dios una iglesia que está siendo guardada en su nombre es una iglesia que conoce a su Dios predicando al Dios de la Biblia y por tanto camina en santidad y teme al Dios vivo y verdadero dejar la centralidad de importancia de la Biblia es dejar de predicar al Dios de la Biblia es muestra de una iglesia que está siendo influenciada por el mundo estoy plenamente convencido que los que son guardados en su nombre no van a dejar de ir a la Biblia para conocer más al Dios Santo para caminar en santidad conocer al Dios Santo cuando el apóstol Pablo está hablando a los ancianos en Éfeso les dice lo siguiente y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con los santificados a que los encomendó el apóstol Pablo a Dios y a su palabra a esos que deben ser santos en medio de aquellos hombres malvados que se levantarían un día en la misma iglesia de Cristo hombres mundanos lo que los va a proteger es la palabra de Dios Dios mismo hablando de Él enseñando de Él aprendiendo de Él este ruego del Señor de ser guardados es la preservación de los suyos en santidad en medio de este mundo malo los que son del Señor serán guardados por la palabra en la cual conocen al Dios que los llamó y los salvó para vivir en santidad la iglesia del Señor está en el mundo pero no adopta ni sigue los patrones del mundo no debe hacerlo es santa para su Dios un siervo de Dios dijo lo siguiente escuchen esto que un indicador que no falla es cuando el hombre del mundo que no conoce a Dios visita la iglesia y se siente a gusto y cómodo en ella y se enamora de la iglesia es un indicador que la mundanalidad está en la iglesia si el impío no sale incómodo en cuanto a su situación delante de Dios que es tres veces santo esa iglesia está en la mundanalidad debe sentirse incómodo el hombre mundano en la iglesia de Dios es una evidencia un síntoma no puede salir como entró si se predica del Dios de la Biblia hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas Lucas 6 26 hay de vosotros hay de dolor hay de angustia nos estamos pareciendo al mundo y no a Cristo no se denuncia el pecado todo parece estar en paz se acuerdan cuando estudiábamos con el pastor Ronnie los profetas menores paz tranquilidad todo está bien no hay pecado en el pueblo deben arrepentirse Dios traerá juicio el pecado de la mundanalidad se presenta cuando comenzamos a amar al mundo y sus cosas y no amamos al Dios Santo cuando no apreciamos la hermosura de la santidad de Dios porque para el creyente eso es hermoso la santidad de Dios pero en la mundanalidad no es nada apreciada la santidad de Dios parece más atractiva los deseos de los ojos los deseos de la carne y la gloria de la vida la mundanalidad se preocupa por las cosas de la vida terrenal por seguir lo que este mundo dicta le pregunto ¿pasa usted más preocupado por cómo ganar más dinero? ¿estar a la moda en su vestuario? ¿en tener el carro más reciente aunque no tenga cómo mantenerlo? ¿en poder viajar a todos los países que pueda? ¿está más preocupado cómo se ve físicamente que espiritualmente delante de Dios? ¿en llegar a tener muchos logros financieros o profesionales? ¿en ser admirado o reconocido? ¿en mantener sus amigos y paseos con ellos aunque sus palabras y sus prácticas sean una ofensa a Dios? ¿sus preocupaciones son qué educación recibirán mis hijos pero no está preocupado por sus almas? ¿tener la mejor casa o estar afiliado a cierto club exclusivo? ¿a la mundanalidad no le preocupa conocer a Dios y menos dejar cosas por conocerlo más? ¿le importa el momento y lo que pueda hacerle sentir bien ahora? ¿no importa si eso está en contra de Dios? ¿a la mundanalidad no le interesa poner los ojos en las cosas de arriba en lo eterno donde está el Cristo? no le interesa eso le interesa el ya y el momento hay encuestas que muestran que los cristianos en las iglesias ahora viven más o se parecen más a la gente del mundo y menos a personas santas van a las iglesias van a los cultos participan en ministerios y no se ven como personas mundanas aunque sus estilos de vida de compra de lo que habla a lo que dedican tiempo la forma en que se entretienen van a los mismos eventos o teatros donde los hombres y mujeres ofenden el nombre de Dios y se burlan del prójimo se gasta el dinero en lo mismo que el mundo no hay una preocupación por invertir para el reino de Cristo la forma en que comen lo hacen igual que el mundo pensando nada más en el momento en las relaciones íntimas en el matrimonio se muestran egoístas y demandan cosas como lo hacen las personas del mundo como llevan sus noviazgos sin ningún temor a Dios y muchas otras cosas se ven igual que la gente que no conoce a Dios dice este mismo siervo de Dios que es lamentable que mientras el llamado original para la iglesia fue separarse del mundo el llamado en la actualidad para muchas iglesias sea sacar al mundo de la iglesia que triste la palabra de Dios ha sido desplazada a un segundo plano y han aumentado el deseo nada más por hablar del hombre por sentirse aceptado por la cultura y por el mundo en sus tiempos este ruego del Señor de ser guardados debe ser también nuestro ruego Señor guárdame de la mundanalidad guárdame que mis ojos no se enamoren del mundo y de sus cosas si tú rogaste por mí que yo iba a estar en este mundo que yo no ame nada de este mundo ni sus cosas que mis ojos mis manos mis pies mi corazón se guarden para ti sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida si el ruego de Cristo fue que su iglesia fuera guardado igual debe ser nuestro ruego delante del Señor Señor guárdame guárdame tengo unas consideraciones entonces en relación a todo eso en primer lugar estar en el mundo muestra la gracia y el poder de Dios para su gloria que un creyente llegue al cielo después de haber pasado por este mundo malvado es una manifestación del poder de Dios de guardarnos y perfeccionar lo que él comenzó un día ustedes han visto como esos esos soldados que pasan por la guerra y terribles y bombas y todo y hacen miles de cosas y como los condecoran verdad wow saliste de esto fue increíble bueno que los cristianos que el pueblo de Dios pase por este mundo malvado llegue un día a Cristo es para la gloria de Dios una maravilla es algo maravilloso Judas 1.24 dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría un día estaremos gozosos oh Señor gracias porque me salvaste de este mundo malo porque me guardaste hasta llegar a ti gracias Señor hermanos este Dios es poderoso cuando Cristo te ruego que los guardes en tu nombre eso es poder de Dios esa oración es escuchada fue escuchada ese ruego del Señor aseguró que sigamos hasta el fin aseguró que nos presentaría también sin mancha un día delante de Él esto es gloriarse en el pueblo de Dios Cristo se está gloriando en su pueblo que está salvando para gloria de Él es Dios preservando lo que el Hijo compró con su sangre este mundo malo no nos apartará del Señor porque el Señor rogó por nosotros en medio de este mundo malo el vivir en este mundo malo con sus pruebas con su confusión sus luchas sus tribulaciones sus peligros sus amenazas nos lleva a conocer más a Dios y confiar más en Él muchas veces si usted no hubiera pasado por esa lucha por ese conflicto por esa tribulación usted no hubiera confiado más en Dios ahora lo conoce más confía más en Él podríamos decir como Job de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven confío más en Dios y el Señor ha permitido esa tribulación esa angustia esa oposición para que usted se acerque más al Señor ha sido así su fe no se hubiera desarrollado como ahora está creciendo no hubieras experimentado las riquezas de su gracia como lo estás haciendo ahora no habrías experimentado el poder de Dios en medio de la debilidad para alabar al Señor Pablo decía en Filipenses 1.6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo solo asegúrese que comenzó porque Él no va a terminar nada que no ha comenzado la perfeccionará eso es el poder de Dios Dios nos ha dejado en este mundo para nuestro bien no para hacernos mal sino para que le conozcamos nos acerquemos aún más en medio de la opresión las amenazas y los peligros para la avanza de su gloria dice 1.2 Pedro 2.12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras yo vivo en este mundo el Señor me dejó aquí con un propósito para su gloria para la avanza de Él aunque el mundo murmure y aunque el mundo hable de nosotros como mentirosos usted se debe a Dios es para Él para su gloria este pensamiento la voluntad de Dios entonces no es sacarnos de las dificultades y las pruebas ni en evitarlas sino en capacitarnos y fortalecernos para vencerlas por medio de la fe en Él tenemos un Cristo que ha vencido el mundo y la Biblia llama vencedores a los que están en Él vencedores Dios llama a los suyos a una batalla en medio de este mundo si Él se comprometió a guardarlos Él también le daría las herramientas para que estuvieran guardados en este mundo porque esa es la bondad de nuestro Dios vamos a Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18 Efesios 6 de eso recibimos toda una clase dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos Dios llama a los suyos a una batalla en este mundo los llama soldados y los capacita el señor ruega por nosotros para que seamos guardados y nos ha dado los medios hay toda una armadura de Dios para estar en este mundo para estar en este mundo aquellos que piensan que aislarse del mundo es la solución están equivocados no es así le doy una armadura y vaya al mundo no es esconderse no es eso están equivocados Dios no nos daría una armadura si no estuviéramos en una lucha diaria en medio de este mundo malo donde hay un diablo que busca la destrucción de nuestras almas hay una promesa del señor para los que quieren vivir para él para estos que son los suyos sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio dice segunda de Pedro 2.9 el señor librará a los piadosos quienes son aquellos que aman y temen al señor esos en medio de este y él los va a librar eso es parte del cuidado de Dios por los suyos de su preservación por los suyos en segundo lugar las luchas en esta vida nos llevan a desear más la gloria con Cristo dios dos pasajes para ustedes Romanos 8.18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse segunda de Corintios 4.17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria hermano o hermana deje de quejarse sepa que toda aflicción y tribulación lo que debe hacer en usted es su mayor deseo de estar un día con Cristo esas pruebas o aflicciones esas luchas contra el pecado esas angustias deben hacerle anhelar o estar un día con Cristo el día en que Dios determine nuestro fin en esta tierra que gozo va a ser estar con Cristo pero mientras tanto aquí estamos guardados por el Señor tenemos promesa de Él así como Cristo guardó a los suyos por tres años en medio de este mundo así somos guardados por el poder de Dios en tercer lugar estamos aquí para hacer sal y luz quiero que busquemos Mateo 5 13 y 14 Mateo 5 13 y 14 dice así vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder la iglesia del Señor debe comprender que no está aquí para complacerse a sí misma hemos sido dejados aquí para ser sal y luz para este mundo este mundo no tiene otra sal y otra luz que los creyentes debemos hablar del Dios Santo debemos hablar al mundo de su condición en corrupción y en tinieblas que el único que los puede purificar y limpiar es el Señor hablarles del engaño en que están por el pecado y que su única luz es Jesucristo pero una iglesia que no es sal y no es luz no puede llamar a otros a la luz ni crear en ellos el deseo de vivir para Dios cuando la iglesia vive como el mundo una de las propiedades de la sal es que cuando es consumida aumenta la salinidad en el cuerpo provocando sed la iglesia de Cristo hoy en día en general no está produciendo sed en nadie porque ha perdido las propiedades o cualidades de la sal cuando la iglesia predica la verdad del evangelio cuando predica del Dios Santo esa iglesia en el poder del Espíritu Santo y por su palabra producirá sed en las ovejas de Cristo sed en las ovejas de Cristo y en vez de tomar aguas contaminadas por el mundo esas ovejas van a decir la verdad de la palabra de Dios hay otras ovejas hay otros que han de creer pero las ovejas solo escucharán el mensaje puro del evangelio porque escucharán la voz del pastor vemos una iglesia que está siendo sal en este mundo cuando las personas quieren tomar de las aguas puras del evangelio vemos eso produce esa sed deseo por Cristo cura esa sal la herida y purifica no es que la tapa y la disimula si habla del Dios Santo y sus demandas para que las personas puedan encontrar en Dios esa única agua de vida que sacia verdaderamente y no las aguas de este mundo que nunca le van a saciar la iglesia del Señor debe ser sal y luz en este mundo para la gloria de Dios Filipenses 2 15 dice para que sea y si reprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo la luz del evangelio debe brillar en toda nuestra manera de vivir se nos ha dado el mensaje del evangelio y vivir a la luz de ese mensaje que se ha creído que debe ser retenido que debe ser predicado es triste que la iglesia en general ha dejado de creer en el poder del evangelio el evangelio ha sido desplazado a un segundo plano y ahora es reemplazado por la psicología la metodología y el pragmatismo lo que funciona eso es lo que predicamos el síndrome del éxito el yo como nos decía una vez el hermano Mariano saca el tigre que hay en ti el yo el éxito el tú la iglesia en vez de ser luz y mostrar el engaño del mundo y el engaño del pecado no lo está haciendo porque cada vez quiere adaptarse más al mundo y no vivir para Dios podríamos hablar de los predicadores o los líderes que han dejado el evangelio por la revelación las visiones los sueños por una iglesia que ha dejado la oración bíblica y ha introducido una forma de oración del mundo o de la iglesia que ahora busca los tesoros terrenales y no hacer tesoros en los cielos que busca ser aceptada en el mundo ser popular en lugar de ser distinta y santa pero prefiero hablar de nosotros mismos porque podemos hablar mucho de la gente afuera pero nosotros pero nosotros estás viviendo de forma irreprensible en este momento porque esto de ser irreprensible no es solo para los pastores o para los diáconos es para todos los cristianos le podrían señalar a usted y decir si ese es cristiano mejor sigo viviendo como vivo yo es usted y anda irreprensiblemente somos creíbles demuestra nuestra manera de vivir que realmente creemos en Dios en el Dios de la Biblia cuando hablamos nuestras palabras reflejan que creemos en un Dios verdadero y santo nuestras palabras están sazonadas con sal o hablamos cualquier cosa sin pensar y no para la gloria de Dios estamos viviendo de forma sencilla es decir de forma pura cuidándonos de no contaminarnos no contaminar nuestros ojos nuestras manos pero principalmente nuestro corazón estás cuidando eso yo no lo voy a ver por ahí yo no voy a pasar no voy a escuchar esto no voy a participar de esa conversación yo pertenezco a Cristo y Él me compró con su sangre no voy a participar en ese negocio no voy a portarme en el matrimonio como yo escucho que la gente del mundo se porta en sus matrimonios ese hijo ese niño si es de Cristo ese muchacho o ese joven no va a andar con las cosas que andan los demás que andan en el mundo va a vivir para Dios vean yo deseo de verdad escuelas y colegios cristianos que bendición son pero les puedo decir por experiencia personal que a mí lo que me salvó en mi tiempo de colegio en colegios públicos fue Cristo nada más que sus hijos lleguen a Cristo tempranamente que el Señor los guarde de la maldad de este mundo la bendición es una escuela privada cristiana pero lo que necesitan es a Cristo personalmente conocerlo el Señor se comprometió a guardar a esos a los suyos a los que son de Él no podemos ser luz si estamos viviendo como el mundo la santidad de un creyente ese avance en santidad en medio de este mundo está relacionado al tiempo que pasa exponiéndose a la verdad santificalos en tu verdad pasa usted exponiéndose a la verdad del Evangelio a la verdad de la palabra de Dios que si el Señor dejó medios para guardarnos en este mundo la palabra de Dios porque no te estás exponiendo a ella ya deje esa indisciplina y esa esa variación de que si a veces si no comprometase con leer la palabra de Dios con exponer Señor yo quiero conocerte más quiero conocer a este Dios quiero conocer su nombre a ese Dios por el cual soy guardado que seamos luz en nuestras palabras y hechos porque estamos tomando constantemente de la luz del Evangelio para finalizar quiero que sepa esto dice 1 Juan 2 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo pasa y usted pasará con el mundo porque los únicos que permanecerán son los que hacen la voluntad de Dios le pregunto Dios le manda a usted arrepentirse y creer el Evangelio porque lo sigue rechazando hay un Dios que vino a este mundo el salvador del mundo usted si no se arrepiente hoy usted será destruido con este mundo a quienes va a proteger Dios es a los suyos pero a todos los que están en este mundo sufrirán eterna condenación venga Cristo hoy venga por el bien de su alma oremos Señor te doy gracias por la bendición que nos has dado otra vez de escuchar tu palabra gracias por este ruego de tu hijo a favor de los tuyos para que sean guardados de este mundo malo perdónanos Señor cuando esta tu iglesia ha dejado de caminar en santidad cuando cuando ha permitido que el mundo y sus deseos la contaminen no fue para eso que tu Jesucristo nos compró con su sangre no para purificar un pueblo para sí mismo perdónanos Señor cuando nuestras vidas se están inclinando al mundo a sus deseos cuando ponemos la mira en las cosas de esta vida y no en las de arriba cuando no tememos a tu nombre perdónanos Señor en lo que vemos y en lo que hacemos en lo que decimos gracias Señor por tus promesas porque tú te has comprometido en guardar los tuyos hasta el fin que ahora vamos Señor que podamos vivir irreprensibles y sencillamente sanos santos para ti que ahora vamos y damos gracias por tu bondad y pido que tengas misericordia de aquellos que no te conocen de aquellos que siguen amando el mundo y sus cosas solo tú Señor en tu poder puedes rescatarlos de este mundo sacarlos de la inmundicia y llevarlos a la santidad solo tú Señor en tu espíritu tienes ese poder de libertar a los esclavos y hacer los tuyos gracias Señor damos gracias y en tu nombre oramos amén amén